Llegaste a mi vida like viento, es güerita, me gusta su acento La retengo solo por un tiempo, no la quiero, solo quiero sexo Un glock, un R, la atrevida que me gusta me la llevo Tengo más de medio millón en el cuello, nada me ha salido fácil, yo chambeo Chambeo, 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 chambeo Aquí tengo más pacas pa' gastar, todas mis putas las pongo en five star Es muy cierto, no me quiero casar, ya, no me quiero casar Soy un hombre muy particular, ya en mi vida fuiste a llegar Eres parte de mi colección, ya te puse en varias posiciones Háete el ticket del avión, vete de aquí Llegaste a mi vida like viento, es güerita, me gusta su acento La retengo solo por un tiempo, no la quiero, solo quiero sexo Solo quiero sexo, la pussy, eso Soy un pecador, mija, nunca me confieso, pero Lo manz circumo con lo mucho, solo quiero casar Acoller aqui, la pussy, eso